La primera empresa que vamos a conformar en los próximos días es justamente una que lleve energía eléctrica a Durán, a Pozorja y a Punah. Para abastecer estos tres sectores se requiere más o menos 158 a 159 megavatios y vamos a poder solucionar los numerosos problemas que ha venido experimentando en estos últimos meses Durán, donde se ha generado un impresionante crecimiento del sector industrial, ahora ya la industria no se está expandiendo hacia Daule, se está expandiendo hacia Durán. En el caso de Pozorja usted sabe que allí pronto funcionará la zona franca, más adelante funcionará el puerto de aguas profundas y con el tipo de energía que recibe Pozorja y con el volumen de energía va a ser imposible que pueda prestarse un buen servicio. Y en el tema de Punah, donde apenas se requieren 3.4 megavatios es un componente social de la primera empresa pública que tiene, y hay que aclararlo, el 51% capital de la prefectura y el 49% inversión privada. Esto es muy importante destacarlo porque, por supuesto, exactamente, porque va a haber desembolsos del sector privado y ya hay, y ya hay muchas firmas, muchas digo, firmas interesadas, empresas importantes interesadas en participar en proyectos. Este primer proyecto cuesta más o menos 200 millones de dólares. Gran parte de ese recurso va a ser financiado por la empresa privada. Si la gestión política termina exitosamente y si se consigue que efectivamente el régimen compre esta energía que vamos a generar, vamos a tener lista la primera planta, la primera empresa mixta, empresa pública de energía, en este caso energía eléctrica, en el mes de septiembre el próximo año. Es natural que tienen que pedir ayuda a la prefectura y los que nos pidieron ayuda en este momento salvaron su cosecha. A pesar de los pobres ingresos que tiene la prefectura versus, pues, la gran necesidad, y a eso me refiero, trabajamos este año igual que el año pasado, no con tanta anticipación porque, insisto, hasta este momento, no por falta de voluntad de funcionarios como el ministro de Economía que ha mostrado gran apertura, no sé por qué razón, la Secretaría de Riesgos sigue sin reconocernos un solo centavo de lo que invertimos el año pasado en emergencia. Se han hecho todas las gestiones posibles y no hemos podido recuperar un solo dólar de lo que invertimos en emergencia. A pesar de eso, desde enero comenzamos a trabajar con las juntas de riego, en el sector de Novol, en el sector de Lomas, incluso Chilintomo, Mariscal Sucre, etc. En esa zona, a esa zona enviamos 12 máquinas que se encargaron de limpiar canales de drenaje que hoy también están sirviendo o han servido para riego, para acumular agua y que fue útil pues para los momentos de la sequía. Ese es un área de más o menos 90 mil hectáreas que incluye las tierras de las juntas de riego y toda la zona de influencia del río Daule. Se han producido 220 mil toneladas de arroz. Se han asegurado cuatro meses de abastecimiento. No estoy diciendo que no ha habido sequía. Estoy diciendo que el maíz ha sido severamente afectado, a pesar de que por ventura los excedentes de los últimos meses han servido para que no vaya a haber escasez. No lo digo yo, lo dice el presidente de los maiceros, don César Herrera, hoy lo leí en el diario. Pero en el tema del arroz, y lo advierto porque cuidado la especulación. Cuidado mañana, los especuladores comienzan a encarecer el precio del arroz, aduciendo que es culpa de la sequía. Mentira. El año pasado hubo excedente. Y este año con lo que se ha producido, por lo menos le hablo por el sector que recibió y que coordinó con la prefectura el apoyo, claro. 220 mil quintales de arroz hay en este momento. Nosotros tenemos, como ya lo he dicho y ya lo sabe la provincia, 22 escuelas de fútbol en el Guayas, 5 mil niños. No habíamos entrado a Guayaquil por dos razones. Primero porque teníamos que cumplir primero con los cantones. Y segundo porque igual en Guayaquil hay un programa municipal que se llama Más Fútbol, pero que tampoco se puede abastecer con tantos frentes. Entonces, previa conversación con los directivos de Más Fútbol, se identificaron algunos sectores donde bien haríamos en intervenir nosotros. Así se hizo. Firmamos ayer un convenio con la Federación de Ligas Barriales y vamos a instalar 10 escuelas de fútbol populares en 10 sectores que le defino Prosperina, Fertiza, Lomas de Miraflores, Mapasingue Este, Mapasingue Oeste, Batallón del Suburbio, Ciudad de la Cobien, Bastión Popular, Guasmo Sur y Guasmo Central. Escuelas para 100 niños cada uno por ahora. Por ahora. Es decir, nada absoluto. Aquí no cobramos inscripción, no cobramos uniformes, no cobramos ayuda por implementos deportivos, no cobramos una, no hay que hacer vaca para pagarle al entrenador. Eso funciona tal como ha funcionado en todas las escuelas de fútbol de la provincia. No lo digo que lo hagan otros, digo que nosotros no cobramos un solo centavo. Todo eso es un, ese costo social, esa inversión social la absorbe absolutamente la prefectura del Guaya. ¿Cuántos niños van ya en las escuelas de fútbol? 5 mil más los mil de ahora que en 30 días inauguramos las 10 escuelas, vamos a sumar, vamos a sumar 6 mil. Y lo importante es que los directores técnicos de cada una de estas 10 escuelas van a ser, por supuesto, profesionales, capaces del mismo sector. No vamos a llevar a Coviem, un director técnico que a lo mejor vive en Fertiza y lo conocen en Fertiza, no, del mismo barrio. Eso lo hemos coordinado con la Federación de Ligas Barriales, de manera que los muchachos sientan cercanos y respeten, por cierto, pues a la persona que les va a enseñar fundamentos que es lo que se trata. Este paso lateral es una vía de dos carriles, de una longitud de 3.8 kilómetros, de calzada de 10 metros 40 de ancho, incluyendo espaldones, y tiene un costo de más o menos 5 millones 200 mil dólares. Es una inversión grande, pero ¿para qué va a servir? No solo va a ser otro polo de desarrollo para Palestina, otra área para un crecimiento urbanístico ordenado, sino que va a aliviar el tránsito en Palestina, como pronto pasará con Santa Lucía, donde los trabajos están muy adelantados. Dos de los sitios más críticos cuando usted circula por las vías del Guayas para avanzar a su siguiente destino son Santa Lucía, Milagro, y me debí decir tres, y Palestina. En Palestina, en Palestina realmente es una complicación pasar por ese cantón. Y este, déjeme decirle algo más, que este paso lateral o bypass, como se le llame, tiene algunas ventajas, porque además va a contar con obras complementarias que van a ser redondeles o distribuidores de tráfico en tres sitios, a la entrada de Palestina, en el sector donde hay el desvío hacia Vinces, y en la salida de Palestina. Entonces es una obra completa que va a estar más o menos en un año y siete meses terminada. En este caso, firmamos un convenio con el alcalde de Naranjal, y pusimos cada uno una parte, y trabajando juntos está terminado ese puente, pero está separado Naranjal de Pajuy por una vía de más o menos siete kilómetros. En ese trayecto, ahí está el puente. Y vamos a inaugurarlo el día sábado, voy a estar en Naranjal y enseguida paso a Pajuy a las dos de la tarde, y es un puente que une a un sector que estaba aislado y que fundamentalmente es de una producción agrícola extraordinaria. Es un área bananera riquísima, riquísima, y esa área bananera ahora se ve beneficiada con la construcción de este puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!